Bueno, aprovechando la oportunidad que estamos en el Parque Libertad, ya después de las labores de trabajo, mando un saludo a Fabio Gómez, mi amigo, que me pidió la pollera colorada y por lo tanto ahora la va a escuchar en este momento. Empezamos con la pollera colorada. ¡Verdala para que te vea tu amigo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!